El sector gastronómico y de restaurantes, quizás uno de los más afectados por el parón económico en medio de esta pandemia, ya tiene luz verde para una reapertura gradual a partir del mes de septiembre en la capital de Córdoba. Son 25 establecimientos los que integran el plan piloto a implementarse a partir de septiembre. Todos fueron seleccionados de acuerdo con dos condiciones. La primera es el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad durante visitas realizadas por el Grupo Especial de Vigilancia Heavy. La segunda condición es cumplir con el lineamiento establecido por el Ministerio de Salud. De ser sitios con espacios abiertos no cerrados, indicó la Alcaldía de Montería al dar pautas de cómo sería la reactivación de este sector. El gobierno de Montería precisó que en este piloto de reapertura estará prohibida la venta y consumo de licor en restaurantes. Señalaron además que los 25 restaurantes que entrarán en el piloto de apertura están registrados en la Plataforma de Reactivación Económica y Empresarial de Montería, donde aportaron los protocolos de bioseguridad adoptados. De igual forma, desde la Alcaldía de Montería se ha planteado que para los restaurantes no se exija el pico y cédula, pero serán estrictos con el aforo máximo permitido. Esto dependerá del visto bueno del Ministerio del Interior.